Para caminar está muy bien. Dino se fue, Mr. Dino. Se fue, Mr. Dino. Él quiere moderador, dice. El pasto está alto ya otra vez. Ya se cortó el pasto. Ahora está muy alto. Ya otra vez. Alto está. Ahí está. ¿Quién más me deja otro like, por favor? ¿Quién me deja más like? Necesito dos para llegar a diez. Dos like más. Para llegar a diez. ¿Quién se anima a dejarme un like? De paso, cuando pasan por aquí, déjenme el humilde regalo que es un like. Precioso el día. Increíble. Es una preciosura. Nada más que seca mucho el ambiente, el viento duro. Seca bastante. Maslai, por favor. Se fue el día Sun y Block. También se fue. No me contó qué fue lo que le pasó. A ver si alguien me cuenta de dónde me ven, de dónde ven mi patio, mi jardín, de dónde están viendo, de qué país o de qué ciudad de Paraguay me están viendo. Este es la parte de los árboles. Bastante árbol ahí. Mucho árbol. Déjenme más like, chicos. Necesito dos likes para llegar a diez. Si son tan amables. Un día espectacular. Con mi cabello. Con mi cabello. A ver quién más me deja like. Un poquito fresco está. Un poco, porque el viento sur acá en Paraguay es fresco. De paso, si me dejan un like. Dos toquecitos en la pantalla del celular y me dejan like, por favor. Ahí estoy mejor. Ahí estoy mejor. Mejor del cabello. A ver, les muestro otra vez mi patio. Bien, vamos a ver enじゃないiembre. ¿Estás oído? Bien. Gracias por ver el video.